Después de estos dos años en que nosotros comenzamos el proceso de desmontaje del aparato armado y de reinserción en la vida democrática, Caldera, con mucha audacia, eso sí, hay que admitirlo, pero jugando sobre seguro porque había percibido que la política comunista era seria, que no era un truco, sino que de verdad estábamos cambiando de línea política y que íbamos hacia la normalidad democrática, pues puso en libertad a los presos políticos comunistas y legalizó al Partido Comunista. Y por tanto, desde luego, produjo ese fenómeno que se conoce en la historia política venezolana como la pacificación. En 1971, Teodoro repliega sus fuerzas y abandona la vida clandestina. Pero Douglas se quedó ocho años más en la montaña y en 1979 es que decide parar su guerrilla. No quisimos firmar papel. El presidente entonces, que era Luis Herrera, camping, social cristiano, nos pidió la entrega de las armas y no se podían entregar las armas, aunque fueran viejas. Se las mandamos a otros guerrilleros, no puedo decir a dónde. Por una razón elemental, podían ser poquitas. No es el número que tú entregues, es la condición humana que pierdes si tú entregas un arma a tu enemigo. Hay dos armas que no se pueden entregar. El arma mecánica y el arma, el alma, que son dos cosas que no se pueden vender.